Imaginamos que utilizó el Guadagnini, un cello fechado en 1759, que le es cedido por una asociación suiza, de la que ya hemos hablado, la RAN Curpur Foundation, aunque también es posible que toque otro cello más antiguo aún, el Mateo Goffriller de 1730, pero este dato que parece una tontería, pero bueno, me gustaría tenerlo, pero no disponemos. Sea cual sea el cello que va a interpretar, vamos a escuchar la primera de dos maravillosas sonatas para el cello. La primera es de Claude Ndévisy. Como sabemos, y gracias a su editor Jacques Ndigan, que le animó a hacerlo, Ndévisy se proponía a escribir seis sonatas para diversos instrumentos en homenaje a distintos compositores franceses del siglo XVIII. De hecho, la influencia de Cupegán se notaba bastante en esta sonata. Desgraciadamente, la muerte le llegó antes y solamente pudo acabar tres de esas seis sonatas. La primera, para cello y piano, en 1915, que es la que vamos a escuchar. Después compuso también el mismo año la sonata para flauta, viola y arpa. Y ya entre el 16 y el 17, la sonata para violín y piano. Bueno, pues tiene trece movimientos. Se caracteriza, entre otras cosas, por su corta extensión, unos diez o once minutos, no más. Comienza el primer movimiento, que es un prólogo. Marca la partitura lante, sostenuto, emolto, risoluto. El segundo, serenade, serenata, moderadamente animado. Y ataque, es decir, seguido, según el tercer movimiento, el final, animé, lege, énervé, animado, ligero y con nervio. Creo que es suficiente. Lo mejor es escuchar ya juntos a la chelista Sol Angaveta y continuamos, por supuesto, al piano con Bertrand Chamayou. Gracias. 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 Comentábamos además que aunque sea breve esta sonata para cello y piano de Claude en Debussy con el L135 número de catálogo tiene como acaba de demostrar una vez más sol en gaveta